cada mañana hay un contacto directo hasta las trece en tu radio la noticia desde la calle está en tu radio móvil en el aire te escuchamos bien nos encontramos acá en terminal en la terminal de omnibus porque estamos con un caso que una pareja y una pareja de mayor edad están de noche durmiendo acá en la terminal si volvió lo decías al inicio del programa esta pareja están desde ayer ellos son de maquinita sabio y ellos están acá porque vinieron a varadero a conseguir trabajo a cada año estoy con julio para que más que nada nos cuente su situación en estos momentos bien hola julio te estoy escuchando a danilo hola julio qué tal qué tal cómo anda bien bueno a ver ustedes llegaron a varadero en el día de ayer verdad sí sí ayer llegamos en la mañana muy temprano este claro porque la señora tenía que venir a una pero a ver una persona acá este que son amigos sí y bueno y yo vine a acompañarla y bueno al mismo tiempo digo ya ver si hay trabajo por este lado por la situación que estoy pasando estoy pasando una situación jodida sin trabajo sin casa sin nada y tengo un nieto de ocho meses con mi hija y y bueno necesitamos un lugar a donde para donde trabajar necesitamos este un lugar estable no y vine para ver si alguien me puede ayudar en este lugar en su lugar muy lindo que me gusta por la tranquilidad este soy mendocino este con mucho ahondro provincia de mendoza sí y hacen 26 años que estoy acá en buenos aires pero bueno se vinieron unos tiempos buenos pero ahora estoy en los tiempos malos que no podemos y allá donde usted vivía tiene casa algo no 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 estamos alquilando como no hay nada no hay nada este ni para pagar nada así que bueno tuvimos que hacer algo salida de jose para ver si encontramos algo y sus cosas sus sus muebles sus pertenencias y no sé si me vengo para este lado como para traerlo porque es carísimo para para traer las cosas y no sé y acá veremos a ver que lo puedo hacer este más adelante veré por el por medio de el municipio de escobar a ver si me pueden este dar una mano este para traer las cosas no pero que sabrá también que más allá de bueno los elogios que usted dice de una ciudad tranquila y demás verdadero y no no atraviesa la mejor situación porque también está como otras localidades muy complicada respecto de las fuentes de trabajo si me hubieran comentado gente que yo había conversado de este tema está si de esta situación estamos todos pasando por una situación muy grave no solamente yo con mi familia sino que muchas familias están pasando por situaciones grandes situaciones grandes de familia que han estado perfectamente bien y yo ahora salí muy temprano y ayer por la tarde y me comentaron este que están pasando situaciones muy jodidas gente que han estado bien ahora gracias al gobierno que tenemos que hubo mucha equivocación por los votos por las cosas que estamos pasando que aún este las emisoras todos están pasando de cosas mente economía mente mal sí sí porque económicamente no podemos siquiera decir este comprar un kilo de asado y sentarlo con nuestra familia un fin de semana y estar bien y no lo podemos no tenemos para disfrutarlo para nada claro gente conocida amigos con familia y con nadie pero bueno y dígame ustedes tuvieron que dejar la vivienda en la que estaban sí porque no podemos estar más porque como decía el hombre no podemos tenerlo porque ustedes están haciendo consumo de cosas gasto de luz de agua y que los desalojaron y los tuvimos que ir por ese tema porque el hombre ya no lo quería cuánto hace que se tuvieron que ir desde la casa en la que estaban y ya hace como casi los penúltimos días del año en diciembre y mientras tanto dónde estuvieron señor y así en la calle pasamos la calle fin de año este mal este igual teníamos como para pasar para la noche pero bueno este así como estamos ahora seguimos estando y no podemos y no podemos hacer nada porque yo no tengo un lugar estable si yo tuviera mi casa tuviera todo tendría algo siquiera que saque siquiera 500 700 pesos por día para ir tirando hasta que se mejore un poco esta situación claro y tampoco voy a ir a robar nadie a nadie sacarle nada para no porque usted entenderá también que digamos si hay una prioridad a ver no quiero ser digamos pesimista para con usted pero sabrá que digamos supongamos que hay una posibilidad de trabajo de algo y teniendo en cuenta que la gente de varadero está con esa necesidad siempre se va a priorizar a esa gente no por eso digo eso de no crearse falsas expectativas en cuanto a una situación de estas características claro no 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 le digo que yo hago cualquier trabajo este soy especializado en lo que es todo lo que albañilería pintura dejar todas las cosas como es condición de hacer una casa en ese sentido no hay problema tengo que ir a trabajar al campo el campo el campo no voy a ir a trabajar este hacer cualquier clase de trabajo porque no tengo ningún problema soy capacitado para cualquier este derecho de laburo no este no tengo ningún problema este tengo 64 años y tengo toda la experiencia que que tengo la aprendí gracias por este gracias a dios por prestar atención de las cosas que hacían los demás y lo y aprendí a hacer muy mucho trabajo tengo experiencia de cosas muy mucha experiencia y esas cosas sirve sirve para una persona que tiene mi edad y no saben hacer lo que yo sé hacer que se hace plantaciones de campos de como cuidar un animal de como este todo todo lo que es todo lo que es todo de campo y mientras yo quiero preguntarle lo siguiente y mientras tanto si hasta que aparezca supongamos que tiene la posibilidad qué van a ser porque tampoco pueden estar viviendo ahí en la terminal no 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 nosotros estamos hasta ahora nomás y si a mí me salía algo por ejemplo como este esta cosa sabía que me sale algo así este por ejemplo este no tengo ningún problema este por eso yo a la chica le había pedido este la dirección de la radio que se usaban teléfono celular o cualquier cosa este para poderlos comunicar no porque es una cosa este muy necesaria es muy necesario para poderme comunicar de poderme este para algún trabajo que salga cualquier cosa no tengo ninguna clase de problema para para mi medio no pero digo pero supongamos que no no sale nada que van a hacer y no 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 como si no sale nada por acá bueno seguiremos buscando hasta que se encuentre porque mucho no puedo estar este cualquier cosa cualquier tanda que salga el municipio donde usted reside no se hace cargo de la gente que está en condición de vulnerabilidad este lo que pasa que bueno yo he estado este fui dos o tres veces al municipio de escobar de que yo siempre he estado con ellos porque he sido fiscal de que hasta lo último que se fue hasta las últimas votaciones que se fue y sido fiscal de mesa y y bueno y estado siempre con el señor este hugo cantero que él fue a primer a primer concejal ahora está la señora y desgraciadamente bueno ahí están de vacaciones que no los puedo encontrar ni a ellos ni a los secretarios ni a los otros pj y pero desgraciadamente no los puedo encontrar en en ahí en la en el lugar del municipio en consejería este fui dos o tres veces y no los pude encontrar a ninguno y y esta señora que me atendió bueno dice una cosa muy importante que dice yo venga a hacer para ahora para mañana o el viernes vamos a ver si puedo hacer esos trámites que quería hacerlo lo mismo ayer este señor me ha llamado un señor para me ofreció trabajo y dijo que estaba como a las cuatro cuatro y media y estuve acá pero no 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 sé qué pasó que no vino se habrá olvidado no sé oscar se llama el señor este y bueno yo sigo ahora hasta las seis siete de la tarde estaré acá con la señora y el otro hombre que ando y anoche pasaron la noche ahí y si si la pasamos mal pero bueno en una noche se pasa como quiera pero también estamos pasando otras noches las otras noches así parecida por otro lugar un poquito casi mejor pero jodida por la gente la gente para qué lado es muy jodida es muy jodida porque no sabemos si salimos con vida o qué sé yo los quitan las cosas que andamos tanto las poquitas y cosas nada que tenemos pero bueno julio julio me dijo no julio me dijo que llama usted si julio núñez y mi nombre y mi apellido señor que tenga mucha suerte bueno gracias muy amable por todos yo voy a seguir esperando a ver qué pasa gracias bueno la historia de esta familia y en esta pareja de adultos en la terminal que pasaron la noche en ese lugar llegaron de una localidad vecina a ver si hay una oportunidad de trabajo y demás aquí en baradero digo también en esto hay que ser muy muy serios y muy 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 claros todos sabemos que la situación de baradero no es no escapa a la situación de otros otros lugares esta es la realidad y a veces generar falsas expectativas donde no lo hay sobre todo también con la necesidad que también tiene la gente de nuestra ciudad no que esto también hay que ser este muy muy serios a la hora de plantearlo por eso era que yo también se lo se lo decía en este en este relato y bueno también haber pasado la noche y esperar a ver si hay alguna respuesta una cosa de una situación complicada no clave así es dani como decís a ver una situación que a ver desde su localidad lo lleva a salir a buscar trabajo porque en su localidad no consiguió no no le brindan la ayuda necesaria desde su municipio no sabemos que acá nosotros tenemos muchísimos casos de estos dani que hemos ido a hacer móvil muchísimas veces y también desde el municipio han respondido digo todavía siguen en la espera no así que es muy muy complicado pero no quita de que son seres humanos y que necesitan ayuda y que lo están buscando y que lo quieren hacer y que lo quieren hacer dignamente no lo que sigo sin entender es como la municipalidad de su localidad no se puede hacer cargo de un problema que tiene claro sí 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 tal cual creo que les corresponde les corresponde les corresponde sí sin duda el estado debe velar por su localidad velar por su situación claro yo creo dani que por ahí quizás el municipio desde acá desde varadero se pueden comunicar con el municipio de allá para ver si pueden hacer algún puente para para ver cómo es el caso de julio no de que está buscando por todas las localidades por toda la zona está buscando trabajo y también para ayudar a su hija que también tiene su nieto y cuántos son en total ellos son cuatro más un hombre que también está con que no pero él pero él es que se defiende en otras cosas por ahí por el lado de carupá él es panadero es panadería y él anda así él claro él pero anoche durmieron cuantos en la terminal éramos éramos él con la señora y yo éramos tres tres pero si la chica no anda con nosotros de ella queda en la casa de una amiga y le está dándole una mano en la localidad está entre pilar y escobar que es una parte que de maquinista sabe claro pero ella está por ahí este parando en este momento yo ahora me quiero comunicar con ella o si puedo arreglar el tema de mi celular para poder comunicarme con ella a ver cómo está pasándola porque no quiero en cualquier momento que le pase algo a ella o al bebé o le afanen el bebé se lo se lo roben porque no sé qué va a hacer y qué vamos a hacer nosotros si pasara una cosa de estas que están pasando cosas así en las chicas jóvenes o le pase algo a ella no sé qué haría en un momento me volvería loco si pasara una cosa de ellas pero bueno yo lo dejo en la mano de dios que dios es grande y él hace milagros se lo dejo todo en la mano de dios porque soy creyente en estas cosas porque en otra cosa no podemos creer así que bueno dejo la mano de dios gracias por el contacto desde ahí clave muy bien dani hasta luego nuestro móvil desde la terminal de ómnibus desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio